...de unos jóvenes, de unos adolescentes que han venido pagando promesas todos los años una imagen pequeña de San Francisco de Andrés de estudiantes del colegio San Francisco de Andrés que les pagan promesas todos los años vamos a dejar de escuchar el ambiente Gerardo ¡Déjenme! ¡La parte de fuera de la Comunicada! ¡María Cholanda le dejó por el ambiente! Y ya nuestra imagen, la imagen de nuestro santo patrono está frente al colegio San Francisco de Andrés el colegio que lleva el mismo nombre de nuestro patrono, Orlando ¡Que viva San Francisco de Andrés! ¡Que viva! ¡Y ahí que pasó profesantes! ¡Viva San Francisco de Andrés! ¡Que viva Camuapa! ¡Viva San Francisco! ¡Viva nuestro santo patrono! Viene la gente bailando al ritmo de la banda filarmónica ¡Ahí está nuestro santo patrono! Bendiciendo las instalaciones del colegio San Francisco de Andrés también dejando esas bendiciones por el próximo año que viene, Orlando Sí, para el próximo año escolar, por la conclusión de este presente año y el que viene también para que nos bendiga a todos los jamapenses y que todo sea mejor más adelante y que la fe se mantenga y se consolide más adelante entre los niños, los adolescentes, los jóvenes y que sigamos profesando esa humildad y dedicación a Dios como lo hizo San Francisco de Andrés ¡Vos Orlando dijiste, comentaste al comienzo que viviste bailando desde que salió la imagen de los santos patronos! ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste ver? Quiero hacer mención de la compradía, Orlando y es que ayer y hoy ha sido dos días arduos para ello andar cuidando, recuartando la imagen y andar cargando también la imagen ha sido dos días, podemos decir, cansados para la compradía pero ello, con ese amor franciscano, con esa fe es lo que nos impulsa a estar ahí acompañando a nuestro santo patrono al patrono de los Camuapas, San Francisco de Asís a 75 metros de la tarima, viene aquí lo promesante, viene la imagen de San Francisco de Asís todos los Camuapas aquí gozando con alegría ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva! ¿Dónde están los camuapeños? ¿A dónde están? ¡Que viva Camuapas! ¡Viva San Francisco de Asís! Se acerca ya la imagen de nuestro santo patrono ¡Que viva San Francisco que se escuche! ¡Que se escuche en el mundo ese grito! ¡Que viva San Francisco! Todos sus familiares están viendo esta procesión a nivel internacional a través de internet ¡Que viva Camuapas! ¡Viva San Francisco de Asís! Ahí están los promesantes de San Francisco Y la gente va bailando al ritmo de los filarmónicos Mostrando esa fe, mostrando ese amor Ahí se perforra hacia nuestro santo patrono ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva! Sigue acercándose la imagen A nivel internacional, Gerardo! Toda la gente que está aquí pasando frente a los estudios de la emisora Bailando, lanzando Demostrando su orgullo de cerca, mapeño Su orgullo de tener ese amor, esa emoción a nuestro santo patrono Que viene poquito a poquito, bailando nuestro santo patrono Acercándose a los estudios de Radio Camuapas Estéreo Podemos observar la cofradía Vintiendo Hay unas botonas amarillas con la imagen de San Francisco de Asís en el pecho Y también de pantalón negro, de gorra blanca Ahí con la imagen de San Francisco de Asís Ahí pueden identificarse entre la multitud La cofradía de San Francisco Ahí viene Pedro Salazar, que es uno de los que encabezan José Alfredo Flores Y toda esa gente que vienen con la orden organizando ahí De manera muy especial para que todo transcurra de una manera tranquila Y ahí está la banda de Don Miguelito Flores también Y la segunda banda que podemos observar en esta procesión de hoy 4 de octubre Se viene acercando la imagen de nuestro santo patrono Ya está a escasos 25 metros de distancia Usted está viviendo este ambiente que se vive Acá, frente a las instalaciones de la emisora Está viendo la imagen de San Francisco de Asís A través de nuestro canal Justine Y en www.radiocafuapa.com Se vive el ambiente de los capuapeños Que con devoción me bailan a nuestro santo patrono Muy importante ver todas esas personas, mujeres y varones Que integran la onda terciaria Vistiendo el hábito de San Francisco de Asís Ahí también acompañando a todas esas personas Que vienen pagando sus promesas En este 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís El día de mayor proyección de la cultura La tradición y la fe católica En San Francisco de Asís Que estamos viéndolo aquí a escasos 25 metros Ya en la esquina Viene adornado San Francisco de Asís Con una aureola blanca Con una forma de corona También viene adornado con colores de diferentes colores En color roja, naranja, amarilla También trae algunas imágenes de los frailes Que fueron los primeros que cultivaron la fe de San Francisco de Asís Y que los vinieron representando Podemos ver el mensaje que trae en uno de los extremos Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio Ese es uno de los mensajes que podemos visibilizar desde acá Desde donde estamos De los que trae nuestro santo patrón Ahí en ese bodico arreglo Que fue preparado también Con mucha fe y con mucha emoción Y con tratar de mostrar Lo que ha sido San Francisco de Asís Se acerca la imagen Entonces usted en esquina Ahí en esquina Poquito a poquito avanzando Acercándose acá a las instalaciones del emisor Y sigue la gente bailando Haciendo las ruedas tradicionales Y orlando Gritando todo ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva Camapa! ¿A dónde están los promesantes de San Francisco? ¡Que viva Camapa! ¡Viva San Francisco de Asís! Y queremos saludar a toda esa gente Que viene desde De unidades de otro municipio Todos los cazapeños Que estamos por todo el territorio nicaragüense Que hoy Ayer y hoy Y aquí está la banda Pilarmónica De Don Miguel Flores La banda tradicional de años Y vamos a escuchar un poco A la gente de esa banda De corte Y para toda la gente Que nos escucha en todo el mundo De que nos escucha en todo el mundo ¡Viva San Francisco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a San Francisco! Un aplauso fuerte al Santo Patrono Al Patrono de la Ecología Al Patrono de el Medio Ambiente Gran compromiso tenemos San Francisco y vamos a seguir por ejemplo la radio La radio que pertenece a San Francisco La radio le pertenece a Camuapa La Radio Camuapa es de ustedes ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva San Francisco! ¡Viva Tata Chico! Y aquí sigue la imagen Juan Carlos con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias a todas las personas que están aquí también. A la orden franciscana y a las personas que siempre trabajan, que se toman la delicadeza de hacer esta parada estratégica frente a los estudios, a la confradía también, que hacen esta parada estratégica frente a los estudios para multiplicar las bendiciones a través de nuestro trabajo, transmitiendo a nosotros. Muchísimas gracias. Un gran honor para nosotros. ¡Viva la confradía también! ¡Viva la orden franciscana! ¡Viva Camuapa! ¡Viva este pueblo bonito! ¡Viva Tata Chico! Y sigue lanzando a nuestros santos patronos frente a los estudios de Radio Camuapa. La gente lo está viendo, la gente está escuchando. A nuestros santos patronos lanzar frente a los estudios de Radio Camuapa. ¡Viva esa petición a este medio de comunicación comprometido con toda la comodidad de Campuapena! Y ahí están viendo las imágenes de cómo San Francisco de Aziz, cargado por la confradía, es que él estaba bailando desde la tarima de Radio Camuapa. Las imágenes están llegando a nivel internacional. Para todos los Camuapa que están en el extranjero y no pudieron pedir a sus fiestas patronales, pero las están viviendo a través de nuestras páginas web, a través de nuestras señales de internet, www.radiocamapa.com Un hermoso arreglo, Orden de San Agustín, fundada por el Papa Inocencio. 4.244, Orden de la Tercer, fundada por San Pedro Nicolásco. En 1218, Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. En 1534. A ver todos los de la tarima bailando, a ver, bailemosle a San Francisco. Hay que bailarle a nuestro San Francisco, a ver, de pie todita bailándole a San Francisco. A ver, nos los tejemos también. Nuestro Santo Patrono, que se viva el suelo frente a los estudios de la Vida Camuapa. Que viva Camuapa, que viva Camuapa, que viva Camuapa. ¡Viva el Santo Chico! Que viva Camuapa, nuestro Santo Patrono, que viva Camuapa. ¡Viva San Francisco de Asís! Bailemosle todos juntos a nuestro Santo Patrono. No nos queremos atrás. Ahí va la imagen avanzando. La imagen de nuestro Santo Patrono, San Francisco de Asís. Se va distanciando en los estudios de la Emisora. Gracias a la cofradía, gracias a la orden de Siria, gracias a San Francisco. Por ese pequeño final que nos ha abriado esta tarde, nosotros. ¡Que vivan los pobladores de Camuapa! ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva Camuapa! Bendiciones de San Francisco, intercesiones ante Dios, nuestro Dios Todopoderoso. ¡Que viva Camuapa! Toda esta gente demostrando ese amor de ser camuateño, de ser creyente en San Francisco, de creer en esa intercesión de nuestro serápico. ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva! ¡Que viva Camuapa! ¡Que viva! Sigue avanzando la imagen de nuestro Santo Patrono, la gente, sigue bailando el som de los milagrólicos. ¡Saludos a toda la gente que podemos encontrar en estas imágenes, en los canales públicos. ¡Que viva Camuapa! ¡Que viva Camuapa! ¡Que viva Camuapa! ¡A todos los que la pónimos! ¡Un saludo a esta familia con los mafones! ¡A todos los mafones! ¡Se travió un jorguería! ¡Usted no lo ha gustado! ¡Que les vaya bien hermanos! ¡Se travió un jorguería! Se va a licenciar los rimales del Rosato Patrón, está como a unos 20 metros de distancia de nosotros ¡A todos los mafones!